Diego Linares, él es un motociclista que tras sufrir un choque contra otra moto en el 2013, sufrió un trauma cráneo encefálico y múltiples fracturas. Los médicos no daban ninguna esperanza de vida, pero hoy, aunque no puede moverse por sí mismo, espera una cirugía que le permita recuperar su motricidad. Café Salud ya la autorizó, pero la IPS Jorge Piñeros Corpas, nada de nada. Aún no realiza este procedimiento, Johan, ¿por qué? Cordial saludo, Jonathan y televidentes, pues la vida le dio a Diego la oportunidad de estar en este mundo, junto a su hija de 10 años, aunque su esposa lo habría abandonado por su estado de salud, tiene a dos incondicionables mujeres, padece desnutrición crónica, por lo que su familia pide a Café Salud cumplir con la tutela integral y entregar a tiempo el medicamento esencial. La vida de este hombre de 29 años tuvo un destino intempestivo que puso en prueba el amor de su familia. Yo estoy muy agradecida con la IPS, pero nos tocó hacer tutela, ha tocado hacer desacatos, derechos de petición. Este es el medicamento esencial para la nutrición de Diego, sin él no puede prácticamente vivir, y es el que, según su mamá, la IPS le ha negado en varias oportunidades. Me ha tocado comprar muchos medicamentos costosos, pero con el que más he tenido vía crucis es con la nutrición. Se alistó para ir a trabajar y en la avenida Boyacá, con calle 127, chocó con otro motorizado. Voló 34 metros. Mi hijo se accidentó el 6 de septiembre del 2013. Él quedó muy grave, estuvo en UCI 39 días. Esta historia es mucho más fraternal porque antes del accidente de Diego, su hermana mayor se desempeñaba como entrenadora canina, y para poder cuidarlo decidió estudiar enfermería. ¿Cómo fue eso? Pues a raíz del trauma de mi hermano, yo decidí estudiarlo precisamente para entender un poquito más el estado de él y poderlo ayudar. Además de la cirugía de traqueostomía y gastrostomía, por donde respira y come, espera una craneoplastia, pues para que viviera le retiraron una parte ósea de su cabeza. Tienen que ponerle una prótesis en la cabeza para cubrir el espacio que quedó por el huesito que le quitaron, y dicen que esto le va a mejorar muchísimo más las capacidades de movimiento. Jugaba fútbol americano y soñaba con estudiar ingeniería industrial.